Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, pues yo quiero aprovechar esta constancia para transmitirle a esta plenaria y al país pues unas denuncias que me vienen llegando desde distintos sectores. Ustedes bien saben, bueno, lo que ocurrió durante esta semana en la ciudad de Medellín. Se realizó un procedimiento por parte del Ejército de una batida ilegal, que es algo que se ha denunciado de manera reiterativa por parte de las organizaciones de derechos humanos y colectivos. Pero esta vez la denuncia viene de otro sector, viene del sector caficultor. Vienen mandándome reclamaciones porque desde hace varias semanas en los distintos municipios cafeteros del suroeste de Antioquia el Ejército está haciendo las batidas y se está llevando a los recolectores. Y en medio de la situación que tenemos con el café, de la dificultad que tenemos con mano de obra, se está perjudicando seriamente, por supuesto, los derechos de estos jóvenes, pero también la actividad económica de nuestros municipios. Fue para mí una sorpresa encontrar a muchos de los compañeros de Dignidad Cafetera en estos días. Bueno, a uno particularmente, no eran muchos con nosotros, he conversado. A uno de Dignidad Cafetera en estos días, en la Cuarta Brigada, cuando terminó el operativo del camión en la ciudad de Medellín. Claramente, pues aquí estamos viendo que esto además está ocurriendo en muchos otros lados, de otras partes, de otras ciudades, nos siguen mandando y nos siguen mandando denuncias de procedimientos irregulares de este estilo. Es muy importante poder definir con el Ejército Nacional los criterios ceñidos a las sentencias de la Corte que permitan respetar el derecho que tienen los ciudadanos. Primero, a objetar conciencia. Segundo, también, pues a no ser privados de la libertad de la manera en que lo hacen, porque eso es lo que termina ocurriendo cuando se recurre a una batida ilegal. Está ocurriendo aquí en Bogotá, nos llegó una denuncia de un caso en Ricaute recientemente de personas que fueron llevadas por fuera del departamento. En el municipio mío, en Concordia, por ejemplo, hay una persona que no aparece ni la mamá sabe ni para dónde se lo llevaron siquiera. Quiero además, señor Presidente, aprovechar esta constancia para hablar de la marcha que va a ocurrir el próximo miércoles 19 de agosto en todo el país a razón de la crisis que está viviendo el sector salud. Es muy importante que en el debate que tenemos ahora sobre presupuesto general de la Nación tengamos en cuenta que este sector tiene unas necesidades importantes para superar un elemento coyuntural del problema, que es la cartera hospitalaria, que hay que arreciar y llamar al gobierno a que use todas las herramientas necesarias para ubicar los recursos que se han desviado para perseguir a los corruptos y, por supuesto, hay que también avanzar en llevar a la implementación de la ley estatutaria y a una reforma verdadera del sistema de salud que dialogue con esta ley estatutaria para que podamos dar por superado muchos de estos problemas y no se vuelvan a repetir, porque de solucionar ese problema a la cartera sin transformación del sistema, pues lo único que conseguiremos será darle continuidad al mismo. Muchas gracias, señor Presidente.